En Piura, luego de un estudio del gobierno regional, se determinó que los poblados de Huancabamba y Ayabaca son las ciudades más pobres del Perú. En tal sentido, se urgió la necesidad de elaborar programas sociales que ayuden a mejorar la calidad de los habitantes de dichas localidades. Fue durante el taller denominado Programas Prioritarios y Capacidades de Programación y Gestión de Inversión Pública en la Región Piura, desarrollado hoy con la participación de funcionarios del gobierno regional y profesionales de diversas áreas a quienes se les convocó, con el propósito de sensibilizarlos sobre la importancia de mejorar las capacidades institucionales de gestión. Este es un taller organizado conjuntamente por el gobierno regional de Piura y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La inauguración del certamen estuvo a cargo del Vicepresidente Regional, Maximiliano Riz, quien agradeció la presencia de los funcionarios del PNUD, precisando que el desarrollo de las capacidades de los profesionales es indispensable para contribuir en lograr los objetivos de la inclusión social y fortalecer la descentralización. Los participantes, que son fundamentalmente alcaldes provinciales y distritales, representantes de organizaciones sociales, funcionarios públicos, de la pequeña producción también, en estos grupos de trabajo puedan hacer un esfuerzo por identificar los problemas principales. En este taller se busca contribuir a mejorar capacidades de diseño y gestión de programas de inversiones que atiendan prioritariamente el desarrollo humano y servicios básicos detectados por el informe del PNUD, además de identificar y sustentar las prioridades del gobierno regional para aprovechar el programa existente con las Naciones Unidas. Ya está en marcha un programa de apoyo de Naciones Unidas al gobierno regional que tiene que ver con promoción de mejores condiciones para la pesca artesanal y acuícola y un programa de preparación de la región para enfrentar los temas del cambio climático. Asistieron los diversos alcaldes, principalmente de Ayabaca, Huancabamba y Morropón.